Bueno, una raíz tiene tres partes, que son la base, el exponente y este numerito que se llama índice. Pues vamos a ver, una cosa que se llama reducir a índice común. ¿Cómo? ¿Qué me estás contando? ¿Eso qué es? Por ejemplo, raíz cuadrada de 20 y raíz cúbica de 80, por ejemplo. Y te preguntan, ¿qué número es más grande de los dos? ¿Tú qué haces? ¿Tengo a la calculadora? No, no. Vamos a hacer que los dos números tengan el mismo índice, que sean raíces del mismo índice. ¿Vale? Y para ello, lo que hago es, tú recuerda que esto era lo mismo que 20 elevado a un medio. Y esto era lo mismo que 80 elevado a un tercio. ¿Te acuerdas, no? Lo que voy a hacer es que, hacer el mínimo común múltiplo de los denominadores y hacer fracciones equivalentes, pero que tengan el mismo denominador? A ver, ¿cuál es el mínimo común múltiplo de 2 y 3? Sí. Y ahora dimos una fracción equivalente a un medio que tenga el 6 en el denominador. ¿Te acuerdas cómo se hacía esto, no? 6 entre 2, 3 por 1, 3. ¿Te suena? Sí. Y de un tercio, 6 entre 3, 2 por 1, 2. Entonces, esto sería componer 20 elevado a 3 sextos. Y esto sería componer 80 elevado a 2 sextos. Pues ya te digo, esto que estoy haciendo en medio, cuando practique, te saldrá el tirón. Entonces, no tendrás que pensar. ¿Sí? Tú tienes que llegar de tirón de aquí a aquí. Es decir, mínimo múltiplo a 6. C entre 2, 3. 3 aquí. C entre 3, 2. 2 aquí. Y ahora sí puedo comparar los números. ¿Por qué? Porque puedo hacer raíz de esta de 20 al cubo sería 20 por 20, 400. Por 20, 8000. Y 80 al cuadrado es 80 por 80, 6400. Entonces, este número es más grande que este. Hazlo, hazlo. Hazlo con la calculadora. ¿Sabes hacer raíces con la calculadora? No raíces cuadradas. La raíz cuadrada tiene un botón. Pero hay otro botón para hacer raíz cúbica. que es este. Tú pones el número, raíz, pones el 3. Raíz cúbica de 60. Yo no lo he calculado, pero vamos, da 4,3. Gracias. 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 Gracias.